Yo quiero que me pare mi cara para todos los chicos y chicos Vamos iniciando Y un, dos, tres A ver El famoso vengan Todos los famosos vengan todos Pero todos los famosos chocobiles Luz Todos los chicos fallan Sobre Sobrele, que subele, que subele Papapapapapapa A ver Y se ha hecho Es la bomba, la bomba Vamos La calle dos El raposo pique el rayo y toda su banda Toda la banda de sonido para cantar Venga, camión, si no vamos Javier Barbosa Sale, sale, suéltale, saco yo Ponto en la No queremos monta, mucho menos ponto Vamos, sabrosa Vamos a bailar Esa noche Vamos Que bailen la banda Y toda la rosa presente, señor Suéltale un poquito a ser Y antes se acompaña, todos los chicos y trucos El famoso fecho, pega el perra, pega yola El famoso grande Venga, venga, venga para cambiar Venga, venga para la banda Venga, nelly, venga para alerse Toda la banda de organización Todos los individuales como el chuki Y todos los chabacos Y todos los chabacos malandrines Toda la R.P. Venga, R.R.P. Toda la banda R.P. Llegó la raza, raza Esa es la argentina Esa es la argentina Esa es la tarea Esa es la argentina Esa es la argentina Vamos, chabacos malandrines Vamos, chabacos malandrines Venga, para aloas Toda, toda, toda la bafosa Toda la bafosa La bafosa, otra cobra Todo te da el sueño Las ganas, venga para el Cali Venga la bajosa, venga la otra Cuatro, tres Sabroso Que suena, suena el papá Viva el El baile bonito La vera bomba Ya llegó el patrón Venga Llegaron internacionales Todos que velan El bajoso peche, venga para Venga, venga, mi compañero, mi compañero Venga, venga, mi compañero Venga, el loba, leche La bajosa, carpe, ya llegó Ana Sabara, venga para todas las bajosas Ocho copines, pulpa, pata, chica El fe, papi La bajosa, carpa, ya llegó De una bandía Todas las bandas de gropa, mía Ajá, vamos a ver Suena el papá Una vía, una vía La vía, la vía La vía, la vía Es el chocín Es el chocín Es el chocín Es el chocín Suena el bodito Cha, cha, cha Llegó el salido a vos De la bajada de guerreros Ajá, suena, suena Ya el bodito ya se va Ya se va, ya se va Ay, bodito ya se va La cunga, la cunga, la cunga, la cunga, la cunga, la cunga Oye Oye Cunga, 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 cunga El Gordisco El Gordisco El Gordisco Mister Chucky Mister Chucky ¿Estamos, caballeros? Sí Así es como vamos empezando de abajo para arriba Para la banda presente Hoy en ese gran bonito baile de Feria Dual A todo la comitiva agradecemos Amigos nuestros hoy Señoras y señores Queremos adorar a todos los inactivos hoy Me la están rifando por supuesto Para el Gordito Ya llegó el famoso Choco Cada vez está más bueno A la ciudad de Recazón Sí Amigos